Me gustaría ver qué decir en estas rotaciones y me gustaría tener la cabeza y el discurso suficientemente despejados como para explicar qué se siente en una maratón como esta. No os voy a decir el tiempo, lo voy a dejar en la intriga, ni si ha ido bien ni si ha ido mal. Solo os diré que ha sido una experiencia espectacular, espectacular, que la he sufrido mucho, también la he disfrutado, sobre todo en la primera parte, pero que las ciudades ha habido sufrido y que ahí me ha cortido la cabeza. Supongo que después de haber hecho todas estas cosas de Iron Man, Ultraman, Sabres, etcétera, pues todo le quité y hoy venía aquí con sed de revancha. Hoy no podía rendirse ni Dios, tenía todavía muy jodido físicamente, pero también de cabeza de la Madrid-Lisboa, a la verdad es que me dejó muy jodido lo que me pasó ahí, que tuvieran que venir a rescatarme, todo lo que pasó. Y hoy venía con sed de revancha y con sed de arlo todo. Así que ni entrenos ni pollas, no salí a darlo todo sabiendo que podía quedar. Y a ver si mañana en youtube.com barra Valentín San Juan puedo subir el vídeo, porque justo acabó ahora, ahora subo este rápido y mañana os cuento. Creo, creo que va a ser un puto video aquí. La verdad que por lo que he podido grabar, por cómo ha ido la carrera, incluso las músicas que habías reconozado previamente, creo que este barra de Chicago puede ser un puto video aquí. En fin, gracias siempre por estar ahí, por tu soporte y por seguir estás free. Si, yo no tengo ni fuerza para pagarla.